Para colocar el símbolo menor o mayor, primero tenemos que multiplicar siempre esta diagonal primero. 12 por 6 sería 72, así que colocamos acá el 72. Ahora multiplicamos esta diagonal, 7 por 7, 49, viene por acá. Ahora, este 72, siempre empezando de acá, 72 es menor o mayor que 49, 72 es mayor. Así que buscamos acá en el mayor y copiamos su símbolo, que aquí está. Y lo repetimos aquí abajo, igualito el signo y listo.